Las villas como esta, la 31 de Retiro, tienen cada vez más habitantes y eso genera cada vez más basura, como bien podemos ver. Hoy les vamos a contar cómo se gestionan los residuos en un lugar como este. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, los encontramos preparados para hacer qué exactamente? Una barrida y recorregulación domiciliaria. ¿Y son ustedes los mismos vecinos los encargados de mantener limpio este barrio? Sí. Hay dos turnos. Hay un turno en la mañana que empieza de 8 a 12 y hay otro turno de 6 a 10 de la noche. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Dónde saca la basura la gente? La gente saca en la calle. Algunos dejan la calle, otros directamente lo tienen adentro porque cuando nosotros vamos, tocamos la puerta, nos entregan ellos la basura y de ahí cargamos los carros y después largamos en el contenedor. Hoy soy un integrante más de la cooperativa. Dale. ¿Qué tengo que tener? Un chaleco. Un guantes. Uno. Y te traigo el trono ahí. Ahora vamos a mirar. Está vacío. No hay nada. Hay que empezar a cargarlo de bolsas. Ahí va. Listo. A limpiar la Villa 31. Bueno, primera de las casas. Perfecto. Ah, una vecina que se porta bien porque ya la estabas esperando. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Yo espero a la mañana y a la tarde. Acá no se para, o sea que hay que seguir rápido. Sí, hay que seguir. Vamos. Levanta las bolsas y nosotros lo que van quedando vamos recogiendo con la escoba y levantamos con la pala.